Muy preocupada y atenta, a Odalis no se le va una. Quiere que sus niños salgan bien bonitos en la televisión. Ya había supervisado nuestra entrada a la casa y ahora, diligente, peina a Ramoncito mientras explica que el barbero no ha venido, pues cumple con las medidas de aislamiento. Y es que este letal virus ha alterado también las rutinas de vida en el Hogar para Niños Sin Amparo Familiar, punta de plancha en el poblado de Boniato, en Santiago de Cuba. Tenemos un sistema de trabajo donde estamos aquí 14 días, con dos equipos de trabajo, estamos 14 días. Durante esos 14 días, este equipo de trabajo se encargan del cumplimiento de todas las medidas higiénico-sanitarias indicadas por la dirección de nuestro país. Es difícil mantenerlos todo el día en casa, asegura Odalis. Pues ellos añoran el encuentro con sus compañeros de aulas. Entonces organizan juegos y aplican los consejos de los terapeutas. No hemos tenido nada, digamos, que lamentar con relación a ningún estado psicológico llamativo. Ellos se mantienen normales hasta ahora, por supuesto, con la atención y el seguimiento especializado de estos especialistas que siempre los han atendido y sean ocupados y preocupados de asistir a la institución durante este tiempo para darle el seguimiento requerido. Provenientes de familias disfuncionales, estos niños encuentran aquí mucho cariño y a personas como Odalis y el resto de las tías que les hacen sentir que viven en un hogar con total amparo y una amorosa familia. Caridad Franco, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.